Con ustedes, John Jabilasco, DJ Con ustedes, John Jabilasco, DJ Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mi sentimiento Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Marta, la cariñosa Con ustedes John Jabelasco DJ Que rico Sabor Si ya no me quieres Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Si porque ya no me quieres Dices me voy a matar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Piensa muy mal Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Piensa muy mal Como goza Es Johnny Baratio Y Diana Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Con ustedes John Jabelasco DJ Escucho ahí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!